Tres ladrones que habían atracado varios comercios fueron detenidos sin fraganti. Mediante las cámaras urbanas, informó el secretario del Ayuntamiento de Ramos Arispe. Aproximadamente a las 3 y media, 3.40 de la mañana, la cámara urbana que se encuentra instalada en el Ixtlero, en la zona del Ixtlero, detecta precisamente a dos personas intentando abrir un negocio de venta de celulares. Ahí inmediatamente la operadora de estas cámaras da la comunicación con los elementos de seguridad pública municipal y se logra detener a tres personas que estaban ya ingresando al lugar y obviamente tomando algunos celulares. Se trata de una banda de ampones que operaba en la zona conurbada y presuntamente es la responsable de los saltos a Autozone y JDF de Saltillo. Nos comentan que es una banda que ya llevaba algunos asaltos, algunos robos, principalmente aquí en la región sureste y bueno, con esto damos constancia de la funcionalidad que tienen nuestras cámaras urbanas y también el tema de monitoreo. Los asaltantes fueron consignados al Ministerio Público ya que fueron detenidos en flagrancia y eso facilitará el proceso penal en su contra y Ramos Arispe seguirá poniendo cámaras urbanas. Nosotros tenemos 40, que son la primera etapa. Se están ajustando todavía algunas, pero las cámaras en los puntos claves como el Ixtlero, entonces están funcionando desde el primer día que platicamos. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.